Estamos viviendo en general. Uno toma algo, creo que es, o sea, casi 900 cada 1000 habitantes, una cosa así. Pero creo que a partir de tomar conciencia de que con la monitorización masiva no hay lugar para todos, también se toma otro tipo de medidas. Y hay una conciencia de la gestión ambiental sobre el compromiso político importante también en todas las ciudades. Y en las nuestras, yo creo que estamos en una situación muy interesante, porque estamos en, como decía, en un continente muy localizado, que todavía no tiene los efectos definitivos de la monitorización masiva, que tiene conciencia de lo que pasa con el final de algún proceso si uno se embarca en un camino, o que pasa en algunas ciudades, por ejemplo, del oeste de Estados Unidos. Y, digamos, bueno, este es el momento, ¿no? Es el momento de tratar de anticiparse. Por supuesto que eso, en corto plazo, toca con deseos individuales o con lecturas relativamente fáciles de cómo dar respuesta a las demandas de los que tienen más peso en el poder de decisión, por una cantidad de motivos. Pero también, como lo decimos hoy más temprano, hay cambios, ¿no? En San Pablo, durante por lo menos 20 años, ganaba las elecciones municipales, casi tomando el DF, quien proponía una solución para poder circular más rápido en auto y destinaba casi un cuarto el presupuesto de la pública a eso. Y hoy también, hoy como, sí, creo de eso, pero hay otra agenda, estuvimos con la exposición en San Pablo, en los debates públicos, aparece muy intensamente, desde que existe hace 10 años un sistema de construcción de vehículos que funciona más o menos, con las placas, aparece otro fenómeno que es la monitorización masiva de motos, ¿no? Muy rápido, está creciendo un risco mucho más acelerado que el de los autos y tampoco todavía se conocen las consecuencias de la seguridad o la pérdida de pasajeros en el transporte público. Por eso, como decía, también ahí está la idea de la autonomía. Pero, bueno, ahí empiezan a aparecer algunos puntos en común. Pero yo creo que también la explicación, la otra parte de la explicación es que está muy asociado al nivel de desarrollo económico y colectivo individual, ¿no? Que poder tener un auto es como una meta individual y social y pensar que no es biológico que las ciudades se adaptan a ese. Entonces todavía estamos en esa etapa de desarrollo, pero es como que conociendo los resultados, no es que se adaptan. Es como en los años 50, bueno, si a uno le gustaba fumar, fumaba, en los 60. Inclusive a unos médicos, a algunos, fumaba. Hoy se conocen los resultados, entonces hay otras conductas. Yo creo que todavía no pasa algo parecido con las casas, pero hay los elementos. Por ejemplo, en la cuestión de la planeación, ¿podría relatarnos algunos ejemplos en ciudades que presentan un desarrollo urbano más avanzado de cómo esto se pudiera haber detalizado basándose en las necesidades? Bueno, ya mencionó que por razones pasados a las necesidades del automóvil, pero ¿hay algún caso que se haya pasado con las necesidades del teléfono o cómo se adoptan estas necesidades? ¿Hay algún método o herramienta para adoptar las necesidades de la opinión pública que hagan una explicación de un espacio urbano? Bueno, primero que hay ciudades que tuvieron algún nivel de desarrollo importante antes de que fuera pasivo el automóvil, y entonces tienen todavía un desarrollo que quedó de la transarbonaria de subterráneos, los también ciudades que tendrán, aunque a veces me parecen que el primer ejemplo. O un segundo ejemplo, muy emblemático, primero es positiva, porque es una ciudad que tuvo la anticipación de su crecimiento, y lo hizo de una manera, donde el auto tiene un lugar, de hecho están en las usinas centrales de los habitantes de autos productores en Brasil, en algún lugar, pero el desplazamiento de proyectos de trabajo se hace básicamente en transporte público, con un porcentaje mucho más alto que en Brasilia, que son dos ciudades de población similar, de riqueza similar, de la misma cantidad de autos por habitante, y con un uso totalmente distinto. Y eso tiene que ver, y dos ciudades también, muy interesantes, porque son producto del emprendimiento en el centro de la gente, ¿no? Y creo que, bueno, en el caso de Pulitiva, tampoco se pone simplificado, tampoco se pone tan rápido en otro lado, y hay también ejemplos interesantes de cómo las traslaciones de modelo a veces no funcionan, pero creo que Pulitiva es un ejemplo claro de pensar la densidad con la circulación, de hecho el BRT fue inventado ahí, con la idea de que para hacer, uno podría tener lo que tiene un metro, sin necesidad de enterrarlo, sin necesidad de que vaya sobre rieles, y a un precio mucho más bajo, con un poco de creatividad y resignificando el concepto. Y después, bueno, ahora creo que hay dos soluciones puntuales en la cantidad de ciudades, pero ver un plan integral es más difícil. Sí hay, en mayor parte de las ciudades, un lugar relativamente más importante del petróleo, porque también dentro de las ciudades cambia mucho de barrio en barrio, por ejemplo, en Lima, la infraestructura para los petróleos en los barrios más prósperos, como Miraflores o San Isidro, que es, no sé si hay algún que se acorde aquí, pero es mucho más desarrollada que los barrios más populares. Y, por ejemplo, los accidentes de petróleo son mucho más más altos en los barrios más populares. Y después, la versión de la bicicleta, que en la mayor parte de las ciudades empieza a jugar como modelo importante, hay colectivos importantes que van atrás de la bicicleta, y ahí, la idea de gobierno es que le van dando formas importantes, ¿no? Y ahí aparecen como dos fenómenos, lo que encuentran en la bicicleta con la única alternativa a cómo se movían antes, y que se suban los distintos criterios, y los que nunca acaban de tener la bicicleta con la única alternativa. Pero se va sumando y se va creando otra infraestructura. Yo creo que los discursos de la mayor parte de los que escucho como planes de los gobiernos de movilidad, la prioridad del transporte público, a la circulación no localizada, me parece muy importante. Después, en la práctica, la asignación de los recursos, en inercias, de otro tipo, creo que todavía falta bastante. Gracias. 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 Gracias.